Música Hacemos un balance general de la feria con los concejales Eduardo Lucena y Manuel Cabrera. Música Villanoa de Córdoba acogerá la 17ª Feria del Jamón el próximo jueves 5 de octubre. Música Rafael Moisés Sánchez Luna, pregonero de la Virgen de Luna del próximo año. Música El pozalberse femenino no puede con un Sporting de Huelva que domina el choque. Música Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es martes 26 de septiembre. Seguimos con los balances de feria. El concejal de turismo, festejo y promoción Eduardo Lucena y el de urbanismo y obras Manuel Cabrera hacen un balance muy positivo de la feria y fiesta de nuestra señora de las Mercedes. Al parecer todo ha transcurrido con normalidad y sin grandes altercados que destacar. Bueno, después de una semana intensa de una feria para mí espectacular y se refleja en las caras de los ciudadanos de Pozo Blanco y que nos han visitado, de todos aquellos que han participado directamente en esta feria, hosteleros, feriantes y demás. Creo que es una feria para la historia, una feria que hemos conseguido entre todo el equipo de trabajo de este ayuntamiento, pues situarla en una de las más importantes de la provincia de Córdoba de Andalucía. Sí, como he dicho antes, es un equipo, fundamentalmente mi compañero Manolo, quien ostenta un poco la parte a donde no llega turismo, festejo y promoción y donde evidentemente un trabajo previo, que es la manera nuestra del día a día en este ayuntamiento, que es trabajar con un trabajo y con unos análisis previos y una estructura de trabajo interesante, como así ha sido, pues da el resultado, el resultado que da evidentemente. Esto no se hace en un día ni se hace de la noche a la mañana, tiene unos trabajos, unas reuniones donde se plantean cosas, situaciones y mejoras. Meses, llevamos meses trabajando en ellas y yo ya me atrevo a decir años, gracias a ese trabajo de año está el éxito de lo mejor de este año, del 17, como también cosas que mejoraremos para el 18, porque estamos abiertos a todas las personas que nos van diciendo sugerencias y vamos corrigiendo errores. De aquí, por ejemplo, a este año el gran éxito, que todo el mundo nos felicita por la limpieza, pues ha sido debido a la corrección de errores de años pasados. Yo recuerdo que una de las quejas más grandes que había antes era el tema de los caballos, que iban por el pueblo, que lo manchaban, que era incómodo para los ciudadanos. Pues yo creo que este año hemos conseguido evitar ese problema y creo que todo el mundo está contento del resultado. Y, por lo tanto, es un trabajo de mucho tiempo, se acumula en siete días, pero gracias a una coordinación y a esas previsiones hechas anteriormente se recogen los éxitos. Bueno, en primer lugar, como tú comienzas a decirme, nosotros lo que intentamos es que este ayuntamiento, por suerte, como tenemos la suerte de que nos visita tanta gente, lo que queremos es dar una imagen. Este equipo de gobierno, para nosotros la imagen es muy importante y, quien diga lo contrario, creo que está en un error. Dicen muchas veces que una imagen vale más que mil palabras, estamos en la televisión. Y nosotros queremos dar una imagen de Pozo Blanco y vender Pozo Blanco, que es nuestra labor y nuestro interés. Por lo tanto, queremos que decorar y ornamentar la localidad, como he debido, es importantísimo para nosotros. ¿Qué buscamos? Pues buscamos siempre novedades, atractivos nuevos. Esto de las rotondas no lo hemos inventado nosotros. Y todo el mundo que viaje por la geografía española puede observar que las rotondas están pintadas de ese color y de otros colores. Nosotros, también por sugerencias de visibilidad y de seguridad, lo hemos hecho y también con fines decorativos. Y ese es el motivo, también, y de engalarar la localidad, porque, como hemos visto, nada más que el pintado de la zona de aparcamiento, las rotondas, pues dan una vistosidad y dan una calidad de ciudad a Pozo Blanco. Bueno, nosotros creo que lo hemos conseguido. Este año tengo que destacar que hemos llegado ya a culminar ese servicio porque hemos tenido personas muy eficientes. Iban muy bien coordinados, llevaban unos walkie-talkie y, por lo tanto, la coordinación ha sido perfecta. Y tengo que destacar también la suerte que hemos tenido con el personal de ameabilidad, un índice de ameabilidad altísimo. Y la gente se ha quedado muy satisfecha. Yo no he tenido ninguna queja de gente que… todo lo contrario, gente muy amable, muy educada y se ha coordinado perfectamente. Yo no voy a mirar el pasado, pero sí puedo decir que este año puedo destacarlo, ¿no? Yo, por mi experiencia como concejal, ya estuve en el 2010 y en 2011 y ya viví las ferias. Y este año, pues sí me llama mucho la atención que el sábado a las nueve y media de la noche ya no había aparcamiento. Y ya estábamos mandando vehículos al polígono industrial y la emplanada del polideportivo estaba llena, repleta. Yo no me atrevo a decir, no cifras de coches, pero yo me atrevo a decir que este año hemos batido récord y el sábado por la noche era increíble los vehículos que había. Y contando ya con la gran ayuda del Departamento de Turismo, con la gran magnífica idea de los autobuses que quitamos mucho tráfico, ¿no? Quizás no el uso que deberíamos darnos, ya también una novedad que va a anunciar Eduardo ahora, pero sin lugar a dudas yo creo que este año ha sido apoteoso con los visitantes que tuvimos el sábado. Bueno, como bien dice Manolo, mi compañero, pues bueno, es una feria donde se lanzó también una campaña de Enferiate sin violencia, donde se hace un llamamiento a toda la gente que disfrute respetando al que tiene al lado, yo creo que se ha conseguido. Pozo Blanco se entiende como una ciudad tranquila, una ciudad amable y acogedora. Y bueno, todo eso deriva en que si desde los aparcacoches, como bien dice Manolo, son amables, desde el personal de seguridad privada es amable, desde el personal de limpieza es amable, pues todo se crea un clima de entendernos uno a otro y que ha dado este resultado. Con respecto al tema de los autobuses, sí decir que el año que viene vamos a potenciar con líneas interurbanas de autobuses lo que es el propio casco urbano, para intentar de alguna manera apaliar ya la amplia demanda que tiene el tren, que ya ocupa el 100% casi en todas las paradas, pues intentar solventar y que el aparcamiento pueda ser más fluido. Porque si bien hay que recordar que el sábado ha sido el día estrella, todos los días han tenido un incremento importante de aparcamiento y sobre todo llegado ya jueves, viernes, donde da cabida a ese aspecto, pero ya cuando la gente hay que derivarla a un polígono, ya estamos hablando de que gracias a la coordinación ha sido perfecto, pero vamos a intentar que el año que viene podamos evitar esa parte. Bueno, la apuesta un poco es promocionar una feria que como bien dice su nombre es Pozo Blanco. Pozo Blanco es una feria que Pozo Blanco entero está de feria. Si bien es cierto que la gente es quien hace las modas o hace las tendencias, tener un recinto ferial espectacular, pues nos hace vivir momentos interesantes allí, pero la sociedad también quiere participar de la hostelería o de la gastronomía del centro y un ayuntamiento no es quien para decir dónde va la gente. Quizás si hubiera más hostelería profesional con una oferta más dinámica, más interesante en el recinto, acudiría más gente a las mediodía, como está ocurriendo en las casetas que así lo hacen. Yo he sido presente en todas las parcerías del recinto ferial y bueno, las casetas donde tienen una gastronomía peculiar o interesante estaban 100% con reservas previas. Decir que Pozo Blanco es una feria que consigue aunar el centro con lo que es calle la feria y el recinto y bueno, por eso se distingue dentro de la provincia como una feria importante o la más importante en ese aspecto y que alberga una gran capacidad de visitantes porque reúne esas dos cosas que al fin y al cabo les parece atractivo. Bueno, yo he dicho antes que viendo las caras de ellos sabes ya el balance perfectamente. Cuando tú ves restaurantes que el viernes y el sábado no tienen para poder comer porque las reservas previas las tienen, ya te están diciendo que un 100% de ocupación incluso yo creo que se ha mejorado algo en lo que es el tema alimenticio en los productos de calidad que se han servido. Yo creo que se está mejorando toda la campaña que nosotros estamos realizando desde que comenzamos esta legislatura con Pozo Blanco gastronómico para potenciar la marca gastronómica de Pozo Blanco. Está haciendo efecto y como no, una fiesta la más importante que acontece en Pozo Blanco con siete días de feria pues se ha visto notablemente mejorada. Bueno, mucho, muchísimo. Nosotros hemos puesto todo el interés y toda la carne en el asador. Es más, hasta la calle había un corte de tráfico por ir a dirección prohibida. No ha sido exhaustivo el control policial al acceso y mucha gente, como se dice vulgarmente, lo ha saltado a piola. La gente por costumbre en este pueblo, yo lo digo también cuando hablamos de la zona centro, tenemos costumbre de ir con el coche a todos sitios y no nos gusta andar. Habrá personas que viven muy lejos, por supuesto, como bien ha dicho mi compañero Eduardo, por ese motivo de reforzar el autobús urbano para el año siguiente. Pero yo pienso que muchas personas de las que vamos en vehículo podemos ir andando y recrearnos y dar ese paseo. No depende de nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo que se ha podido hacer y yo creo que también está en ver cómo va respondiendo la gente. Yo siempre digo un poco que si algo nos caracteriza este equipo de gobierno, en concreto yo hablo de las personas que ahora mismo estamos aquí, es trabajo y nosotros no hacemos promesas en barrio, nosotros hablamos de que la calle de la feria iba a tener un protagonismo, ahí ha estado, es nuestra propuesta, pero evidentemente no somos quienes para decirle a alguien imponerle que pase por la calle de la feria. El contrapunto, pues si los aparcamientos se colapsan es porque sube muchísima gente en coche que evidentemente ha perdido un poco el interés. La lucha que Manolo ha tenido para tener aquí puesto, como antiguamente había la calle de la feria, él ha hecho una propuesta a muchos comerciales o comerciantes de los gremios diferentes, pero evidentemente el interés que ellos muestran en venir ha cambiado todo mucho, ha evolucionado. Las familias de turroneros, salvo dos que mantienen la generación, están desapareciendo y donde la sociedad evoluciona, cambia y la feria que hay que vivir con la nostalgia de la base del pasado, saber que nos haga engrandecer en el presente, pero no podemos vivir enclavados en que queremos volver a hacer lo que fuimos porque es muy complicado. Bueno, ya llevamos varios años, lo comentaba Manolo y yo a micrófono cerrado, que en definitiva ha caído la afluencia de público en todos los aspectos, vas a ver al fútbol y ha caído, siempre hablamos de no grandes estadios, cualquier deporte de cancha ha decaído y hay una forma de vivir que es diferente, antiguamente casi que la feria y el teatro eran lo primero que pasaba en una feria porque era un acontecimiento único. Hoy en día nos encontramos con que el que más y el que menos, si no lo ven en Canal Plus Toro, lo ven en directo o ha viajado a Sevilla, a Málaga... ¿Cuál es el problema? El problema es que seguimos siendo la mejor feria de la provincia de Córdoba por cuestiones de programación y porque tenemos diferentes espectáculos, desde que empezamos con la presentación hasta el espectáculo de caballos, todo lo que ha acontecido en la feria no existe en la provincia de Córdoba. Las dos corridas para mi gusto son corridas del mundo del toro interesantes con las máximas, no llamémosle figuras, pero con quien están toreando en un nivel excelente, con dos ganaderías de lujo, como fue Alcurrucén y como fue Pasaña. Alcurrucén fue una de las mejores ganaderías que ha pasado por aquí en los últimos años, donde la incidencia final de temporada, coincidencias con San Miguel, con la feria de Logroño, donde al final confeccionar un cartel no es fácil, sustituir a alguien no es fácil, cuando se que Antonio Ferrera, que es el máximo exponente del mundo del toro, en definitiva nos falta afición. Es muy poca la gente que comparada como antes, como ya bien he dicho, por las causas que acontecen, que demandan ir a la plazo, que compran su abono, entonces eso le da miedo a los empresarios y le da miedo un poco al mundo del toro, que está viviendo unos momentos malos, yo creo que hay que apoyar más, desde asistir a los actos y acudir a la feria, que criticar en redes sociales y en medios públicos, que no es la manera, porque al final poco a poco nos irán comiendo terreno aquellos que no quieren que haya feria taurina. Sí, estamos hablando de una promoción, de una plaza de primera, o sea, tú te vas a Sevilla y no tienes seguramente en su contenido, sabiendo que una feria no tiene, vamos a compararla en aficionados, en espectadores, tenemos actos donde acuden muchísima gente, más de 1.500 personas al espectáculo de caballos que hicimos, 1.300 y pico personas al desencajonamiento de los toros, la afluencia de público al cara a cara, lo previsible en un aforo pequeñito, la incidencia del encierro infantil, pues la empresa nos comunicó a las 9 de la mañana que no podía desplazarse a Pozo Blanco, al final no estropeó todo eso, allá en la cuadra de caballos muy bien, quiere decir que nosotros el contenido y el esfuerzo es máximo. Solo nos queda pensar que habrá que reinventarlo de alguna manera, pero que tenemos que tener el apoyo de todos los que les gusta este mundo y de que entiendan que tiene un impacto económico grande el toro, porque más de un 60% de los que acudieron a los festejos durante este fin y semana eran gente de fuera, esa gente cuando se desplaza, se desplaza a comer, a disfrutar de un día entero, por lo tanto, propuesta, yo es mi única espinita de que digo siempre que no lo controlo, es un espectáculo vivo, donde hay un animal que está vivo, donde hay un torero que está vivo, hay una sensación en el público, quizás proponer hacer algún espectáculo fuera de fecha de feria, para ver si rodeado de gastronomía y rodeado de otro tipo de cosas, conseguimos ubicar el Coso de los Llanos dentro del panorama del mundo del toro. Sí, es uno de los más visitados de la provincia y el más visitado de Pozo Blanco, este año le hemos querido dar a Coso de los Llanos Eventos una vida que tendrá también 2018, donde desde conciertos y espectáculos flamencos hasta todo lo que hemos desarrollado ha tenido vida y contenido. La plaza es un primor, yo como máximo responsable del Coso y mi compañero Manolo en los atrezos que hay que hacerle para cuando llegue a la ocasión, creo que es de envidiar esa plaza que nosotros tenemos, cómo está cuidada, que como bien dicen algunos toreros, me decían el otro día, se puede comer en ella, pero la fecha de que venga es del año, es una pena que nos falte la chispa por la que se creó ese monumento, que es el mundo del toro, y lo demás funciona muy bien, pero hay que darle un empujón y que Pozo Blanco vuelva, no a ser lo que fue en corridas, porque eso es inviable, pero sí que cuando haya un evento taurino, porque también el empresario ha hecho un esfuerzo grande bajando los precios, casi un 20%, donde ha cumplido trayendo ganaderías de prestigio y teniendo unos toros reseñados desde mayo, necesitamos desde aquí el llamamiento un poco a que le demos ese empujón que nosotros haremos el esfuerzo y que nos viene bien para todo, para el sector económico, hotelero y hostelero. Claro, como bien ha dicho Eduardo, nosotros queremos sacarle el máximo rendimiento a la plaza, como a todos los edificios que tenemos en el ayuntamiento, empezamos a engañarla en cuanto nos permite el tiempo, es como la comparativa, aquí somos de pueblo y el que tiene una casa grande ya sabe que le cuesta mantenerla, la limpieza hay que empezarla en primavera para poderla tener lista para el verano, es lo que hacemos nosotros, también pensamos que es mejor el mantenimiento mensual que un mantenimiento semestral cuando los costes se elevan y vamos haciéndolo poquito a poco y teniendo ahora también con el hecho siempre de que con el motivo de las visitas que tiene tanto, queramos que que la plaza esté visible durante todo el año y que esté en perfecto estado. Bueno, pues una de las propuestas que como hemos comentado siempre abrimos las puertas aquí de este ayuntamiento y de nuestro despacho a quien nos visite y es una demanda ya que intentamos hacer en el 2015 que por diferentes cuestiones no salió y es una realidad este año, una caseta que ha cumplido sus expectativas, que ha creado un precedente y que potenciaremos para que los menores tengan un sitio, una ubicación donde referenciarse en la feria y disfrutar. Agradecer a mi compañero Manolo que gentilmente como siempre le ha facilitado todo ese mobiliario que él los puede contar y decir que la ayuda importante que él ha hecho a la caseta de la gente joven. Bueno, decir en este caso es más felicitar a Pozo Blanco Educa a la cabeza de Bartolomé Calero que han hecho un magnífico trabajo y destacar que toda la decoración de esa caseta ha sido con material reciclado no se han gastado un solo euro en comprar mobiliario con esto quiero decir las comparativas porque se habla muchas veces entre, no lo han dicho estando allí en la feria el costo de una caseta pero sinceramente con un poquito de imaginación y reciclando se puede decorar una caseta perfectamente y no gastarse tampoco tanto dinero y decir que ahí ha quedado y los resultados y por supuesto el gran éxito que ha tenido esta caseta que creo que esta vez se ha consolidado una caseta para los jóvenes. Bueno, pues tiene su explicación evidentemente hay un presupuesto que nosotros tenemos que respetar que evidentemente nunca el primer día puede ser como el último aunque la expectación que se creó este año fue evidente creo que el espectáculo hemos conseguido también tener un espectáculo digno de Pozo Blanco tener un espectáculo que hemos ido buscando estos tres años hasta que lo hemos encontrado que intentaremos darle la mayor ubicación que la gente pueda acceder para verlo y el último día es cierto que dura menos pero la empresa me comentó que hubo un problema de lanzamiento que el gordo estábamos todos esperándolo y no pudo y una secuencia que había de traca final que eran aproximadamente un minuto son cositas del directo que suelen pasar pero evidentemente el año que viene seguiremos potenciando porque ha creado una expectación grande también en el valle y es un atractivo turístico Yo en primer lugar me gustaría aprovechar que no va a ver todo Pozo Blanco que las puertas de nuestro despacho están abiertos todos los días y a partir de hoy tienen su casa para que vengan y nos den las sugerencias que sabemos que es lo que queremos y aquí estamos nosotros para trabajar y ponernos a solucionar o a mejorar aquellos inconvenientes que hayan surgido en el 2017 y encantados de recibir a nuestros ciudadanos y es nuestra forma y nuestro interés en hacer para el 18 para superarnos en el 18 y aquí estamos para lo que deseen Bueno, pues yo como bien dice Manolo era lo primero que iba a decir que nosotros nuestro buque enseña el trabajo de hecho salen las cosas como salen por el trabajo nuestro trabajo no es solo nuestro trabajo es que los ciudadanos nos aporten porque nosotros si lo difícil es llegar a tener una feria como la que tenemos consolidaremos la feria evidentemente y mejoraremos en los aspectos Yo a día de hoy te puedo decir que yo soy el primero que hace una crítica constructiva no en redes sociales porque no las tengo y no es la manera sino trabajando aquí en el ayuntamiento y como bien hemos dicho la línea de autobuses el año que viene será una realidad en el casco urbano los fogos artificiales potenciaremos la ubicación para que tenga mayor afluencia la cabargata le vamos a dar un carácter más que hemos conseguido sacar a más de 700 niños a la cabargata y claro nos queda chica la animación para 700 niños le vamos a hacer le vamos a potenciarla y lo demás es cuestión de mantenerlo y mejorarlo pero en cuestiones básicas y sobre todo con trabajo y esfuerzo que es lo que se hacen las cosas La localidad de Villanueva de Córdoba va a acoger un año más su feria del jamón ibérico de bellota de los pedroches una iniciativa que vaya por la decimoséptima edición y se presenta como una de las citas más relevantes del sector del ibérico a nivel nacional la feria del jamón ibérico de bellota abrirá sus puertas del 5 al 7 de octubre se marca como objetivo principal el de impulsar la comercialización de este producto de calidad a la vez que se persigue informar a los productores y elaboradores de las nuevas técnicas productivas que hay en el mercado la diputación de Córdoba muestra su apoyo un año más a la feria porque según ha puesto de manifiesto la presidenta del instituto provincial de desarrollo económico y prodeco Ana Carrillo estamos ante una de las ferias comerciales más importantes y porque el sector ganadero es uno de los principales motores de desarrollo económico de la comarca hoy presentamos la decimoséptima edición de la feria del jamón ibérico de bellota de los pedroches un producto de máxima calidad elaborado en nuestra provincia en la zona de influencia de la denominación de origen los pedroches con esta iniciativa se pretende dar a conocer nuestra comarca fuera de nuestra provincia con un producto de máxima calidad pero no nos podemos olvidar tampoco de la repercusión que este evento produce en otros sectores como el turismo y el sector servicios sectores importantísimos también para nuestra economía aprovechar hoy para dar el compromiso y el apoyo de la diputación de Córdoba a través del instituto provincial de desarrollo económico a esta feria del jamón ibérico de bellota de los pedroches porque supone un impulso a la ganadería que es la principal actividad económica de la comarca y también generador de riqueza el apoyo a nuestras empresas agroalimentarias y a nuestros sectores productivos y porque nos va a permitir también promocionar y fomentar turísticamente a Villa Nueva y a toda la comarca de los pedroches por su parte la alcaldesa de la localidad Dolores Sánchez ha centrado su intervención en el programa de actividades previsto para esta 17ª edición de la feria Este año como novedad más importante hay que subrayar que los días de degustación serán viernes y sábado viernes 6 y sábado 7 aquí se van a celebrar en estos días en el centro de iniciativa empresarial una serie de charlas dirigidas a ganaderos dirigidas al sector agroalimentario que consideramos importantísimas entendemos que uno de los grandes retos de la denominación y yo creo que de la comarca de los pedroches que ese jamón de nuestra denominación pues se conozca en Córdoba capital a veces pues nos llama la atención que entramos en un restaurante y tenemos jamones de otras denominaciones por eso queremos que todos los propietarios y los restauradores de Córdoba pues conozcan la excelencia de esta denominación conozcan el buen producto que se hace en la comarca de los pedroches el año pasado ya se hizo y este año lo vamos a volver a hacer con una cata dirigida y un encuentro con profesionales que yo creo que ya el año pasado tuvo una buena acogida y por eso este año vamos a estar también con ellos en relación con la feria la delegada provincial de vivienda y fomento de la Junta de Andalucía Josefina Bioque de Villanueva de Córdoba ha recordado que hace cinco años la administración autonómica otorgó el reconocimiento de feria oficial a la iniciativa que sin duda representa un territorio con un ecosistema único como en la dehesa hemos sido capaces entre todos entre las distintas administraciones que hoy estamos aquí ayuntamiento diputación provincial y Junta de Andalucía con el apoyo y con la financiación necesaria hacer de esta feria un referente a nivel nacional finalmente el presidente de la denominación de origen de los pedroches Antonio Jesús Torralbo ha puesto de manifiesto que han conseguido situar este producto como un producto de calidad autenticidad y excelencia y esto es nuestro gran valor la dehesa tiene que ser viable para mantenerla y eso tiene que ser consecuencia ya no solo del cerdo ibérico que supone para la viabilidad de la dehesa más de un 70% sino el resto de raza o ganaderas como puede ser el tema el bovino el ovino que aportan mucho valor a ese territorio a esa dehesa y que ayuda a mantener a la dehesa los horarios de las ferias serán de 10 a 14 horas el jueves el viernes el mismo horario y además de 19 a 22.30 y el sábado de 10 a 14 y de 17 a 19 horas una de las cuestiones que se suscita siempre cuando se nombra un pregonero o pregonera de alguna festividad de Pozo Blanco ya sea feria carnaval semana santa es la gran pregunta que se hace parte del público esta persona quien es esta persona que vinculación tiene con con la fiesta porque no siempre resulta obvio no es el caso desde luego del que le vamos a hablar ya tenemos pregonero para la virgen de luna de 2018 se trata de Rafael Moisés Sánchez Luna lo hemos visto muchas veces junto a la señora de la Jara ejerciendo de cabo de retaguardia nació un día de Santa Catalina en 1961 cofrade incansable padre de tres hijos Rafa el cabo de retaguardia de la cofradía pertenece a una familia fuertemente arraigada a la misma y puede sentirse orgulloso de seguir una tradición heredada y vivida con cariño y compromiso desde hace varias generaciones el sueño de vestir la levita y acompañar a la reina de la Jara se cumple al borde de los 18 años el vínculo aumenta día a día desde el respeto a las tradiciones y el trabajo desmedido por la cofradía ha sido el presentador habitual del acto del pregón durante muchos años siempre con cariño y discreción introduciéndonos en la fiesta con formas sencillas y cercanas el próximo 3 de febrero cambiará de lugar y vivirá el acto desde otra perspectiva será la voz de un gran cofrade y de una familia que vive la Virgen de Luna por los cuatro costados esta vez no pudo ser el pozalbense femenino perdió su condición de invicto en la tercera jornada de liga ante un Sporting de Huelva B que fue mejor nada que reprochar a su victoria y originó muchas más ocasiones que las nuestras unas veces se gana otras se empata y otras como en esta ocasión se pierde el pozalbense firmó una mala primera parte sin paciencia para tener el balón y errando en la defensa no se había cumplido el primer minuto de juego cuando las de Huelva se adelantaron tras un error en defensa de las locales con todo el Sporting le devolvió el favor en el mismo minuto Andrea Fernández aprovechó el regalo para volver a poner las tablas en el marcador tras este inicio de partido los equipos se asentaron pero mientras el pozalbense lo intentaba el equipo de Huelva se hizo con el esférico le ganó una y otra vez la espalda el 1 a 2 llegó por medio de María Romero en un saque de esquina el pozalbense volvió a igualar la contienda cuando la cancerbera onubense falló Victoria Arevalo anduvo rápida para lograr el 2 a 2 pero la superioridad visitante siguió siendo la constante antes de acabar la primera mitad el Sporting volvió a marcar para irse con mínima ventaja al descanso a 4 minutos para el final del choque llegó la sentencia del Sporting que esta vez acertó a superar a Maricarmen portero y Natalia Nogareda cerró la victoria de las suyas pues si la primera parte está igualada como dice el poquito de despiste de los dos equipos al principio porque como bien dicen en minuto 2 ya el marcador era de 1 a 1 también es bonito es bueno que que tanto mi equipo que mi equipo haya sabido reaccionar ese gol tan temprano y justamente la jugada siguiente pues hemos marcado y si la primera parte pues ha sido un poquito más igualada y yo creo que también que la segunda pues ha sido más de ella nosotros bajado físicamente y nuestra portería la verdad que ha estado la que ha estado manteniendo el resultado hasta última hora que nos han metido el 4-2 si claro es que ponerte por detrás tan pronto y tan eso es muy es muy malo ahora hemos empatado dos veces y otra vez nos han vuelto a marcar pues si hubiésemos esta nosotros por delante pues hubiese sido a lo mejor otro partido pero al ir por detrás pues no lo hemos encontrado así para mañana se esperan cielos con intervalos de nueve medias y altas temperaturas mínimas con pocos cambios máximas en descenso y vientos de componentes subflojos antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada hacemos un balance general de la feria con los concejales Eduardo Lucena y Manuel Cabrera Villanoa de Córdoba acogerá la 17ª Feria del Jamón el próximo jueves 5 de octubre Rafael Moisés Sánchez Luna pregonero de la Virgen de Luna del próximo año el pozo albense femenino no puede con un Sporting de Huelva que domina el choque ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarcan que pasen una feliz noche con más información con más información de la ciudad